El fin, muy cerca está, afrontaré seriamente. Ya ves, he sido así, te lo dije sinceramente, viví la intensidad y no encontré jamás problemas. Porque su descansar, a mi maldé, me darás al paz, nunca el amor es para mí, vuelta importante. Me, solo la flor de lo mejor de cada instante. Y a ver, y disfruté, no sé si vas, de un robo en tierra, si bien viví así, a mi maldé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!